Pues vamos a ver como arreglar lo que es un mouse cuando prende pero sin embargo no se mueve Pues que es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a apagar la computadora va La apagan totalmente, desconectan el cable fuente, todo va Una vez hecho esto la prenden Y en mi caso, entró al RC Battery y ahí se comenzó a mover Esa es la primera opción, apagar totalmente la computadora desconectando todos los cables Ahí les va a comenzar ya a mover el mouse, esa es la primera opción Ahora vamos a ir a la segunda Y pues aquí va la solución del computador Pues bueno, vamos a presionar Windows más R y les va a salir la ventanita de ejecutar Van a presionar o escribir CMD y le van a dar Intro Y una vez aquí que le hayan dado Intro van a escribir el siguiente código Def, def, m, g, m, t, punto, m, s, c, tal, cual, tal, cual, tal, cual, verán Y le presionan Intro Una vez hecho esto les va a comenzar a cargar y les va a abrir una ventana Una vez hecho esto presionan la tecla tabulado O las que están, si ustedes no tienen la tecla que dice Tab Hay una tecla que tiene dos flechas entre las, o sea dos flechas que se van de manera inversa Cada una por un lado, una se va al lado derecho y la otra al lado izquierdo Van a presionar esa y se les va a marcar la pestaña Una vez aquí van a presionar la flechita para abajo Y van a buscar mouse y otros dispositivos señaladores Y van a darle flechita derecha Flechita derecha, no Intro Y van a presionar el mouse que estén usando Por ejemplo aquí tengo el Touch que es de la laptop Y el mouse que tengo conectado Que en este caso sería el mouse, este es el que no se mueve Le van a dar Intro Una vez hecho esto vamos a presionar otra vez las flechas Que les dije anteriormente o el Tab Que es lo mismo Van a presionar dos veces Y tres veces perdón Y les va a marcar General Una vez marcado General Este van a presionar aquí flechita derecha Y van a ir a actualizar controlador Pero van a presionar otra vez Tab Y ahí se les va a marcar esto Y otra vez Tab Y van a ir bajando con el Tab, claro Entonces ya una vez en actualizar controlador Le van a dar Intro Tienen que presionar actualizar controlador Y le van a buscar software controlador Automáticamente le presionan Intro Va Intro Pero en este caso ya lo tengo Entonces voy a cancelar Y la siguiente opción que se tiene Es presionar ahí mismo actualizar Y van a ir a la que está aquí abajo Buscar software de controlador del equipo Y una vez hecho esto Van a presionar otra vez Tabulado Las dos flechitas Y van a ir hacia abajo Donde dice elegir una lista de controladores disponibles del equipo Tienen que marcar ese marco Con lo que es la tecla tabulado Y ahí le van a dar Intro Una vez hecho esto Van a seleccionar el modelo que les salga aquí a ustedes Por ejemplo en mi caso Supongamos señalar que está aquí Hecho esto le vamos a presionar Intro Y automáticamente Se actualiza el controlador Y le damos Intro Y ya estaría Como pueden ver Acabé de desactivar lo que es el mouse Cuando hice eso ahí Debido a que activé y desactivé otro controlador Que no es el Solo es el del Touch Que activé Entonces voy a darle lo mismo Voy a ir aquí Acá Aquí abajito Y vamos a presionar el que esté aquí abajo Y ya estaría Como pueden ver Se movió el mouse Ya no lo podía mover Y bueno Si les salen Recuerden Varios controladores Vayan probando con cada uno Que les salga En el que es actualizar automáticamente Aquí Proben con cada uno Si es que tienen varios Entonces pues bueno chicos Esto ha sido hasta El video de 10 Espero que les haya servido Y si no les sirve Déjenme en la caja de comentarios Porque no quiero hacer video largo Debido a que estas son las opciones Generales Que es para darle el mouse Pero hay más opciones Que no las voy a enseñar en este video Debido a que es muy largo el proceso Entonces no quiero hacer muy largo el video Pero si no te funciona Escribe en la caja de comentarios Y yo te daré Las demás pasos Que haya Para arreglar Lo que es el mouse Hay como 5 soluciones más Perdón 4 más 4 más Si Entonces esas de ahí Yo te las estaré dejando en los comentarios Si tú comentas Que no te funcionó Pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video Y me despisto en un próximo video Suscríbete Adiós